Buenas tardes, mi nombre es Juan Alejandro Quina, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Administración en Salud Ocupacional. Hoy les voy a hablar sobre los disolventes, solventes y pinturas. En un área de trabajo que se utilicen estos materiales y cuáles serían las medidas de precaución contra los riesgos y los peligros y adicionalmente cuáles son algunas afectaciones en la salud. Bueno, quiero comentarles que nuestro curso es el Riesgos Químicos, el RNC 3830, nuestra docente es Ingrid Ramírez. Bueno, entonces, les voy a hablar sobre la composición de estos productos. Los productos son básicamente disolventes orgánicos derivados del petróleo, son altamente tóxicos, como son derivados del petróleo, pues voy a hablar de unos muy básicos, como por ejemplo la gasolina y la CPM, que son derivados del petróleo, que cuando se trabaja con esto, uno puede limpiarse las manos o puede limpiar los productos, digo, los elementos de trabajo como las brochas, los pinceles, los compresores, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, quiero también hablar sobre qué afectaciones en la salud puede derivar estos elementos en caso que tengan, digamoslo así, exposición directa, en este caso, en las vías respiratorias, en las vías dérmicas y por las mucosas que también pueden entrar estas sustancias químicas. Entonces, básicamente, en la piel lo que puede generar son irritaciones y como en algunos derivados del petróleo, pues puede generar, digamos, algunas irritaciones también. En la vía respiratoria, como estos elementos son aromáticos, altamente aromáticos, por ser derivados del petróleo, como la gasolina, la CPM y otros productos que al tener una exposición continua y alta, pues puede ocasionar ciertas afectaciones en la salud. Muchas veces en la parte, digamos, en la parte mental, muchas veces es cuando hablamos de que las personas comienzan a tener una adicción a estas situaciones, por ejemplo, el bóxer. Los, digamos, los habitantes de la calle utilizan mucho el bóxer como para una especie de aditivo, eso les ayuda a muchas cosas, pero lo que están haciendo realmente es afectando la salud, siendo más adictos a esta situación. Se dice que estos aromáticos pueden contrarrestar el apetito, entonces, pues eso también me imagino que lo usan para eso. Ok, entonces, entrando en la parte del uso de los CPP de estos productos, pues es un overall completo con guantes y bolsas y con una careta especializada en donde ayuda a proteger las vías respiratorias y la visión como tal. Esto también se puede utilizar, perdón, que es un protector naso-bucal que se utiliza de esta manera, que protege nariz y boca. Tenemos también unas gafas que protegen los ojos y guantes de diferente tipo. Tenemos esto que es un elemento en acero, si ustedes miran, ya se está comenzando a oxidar, entonces es importante utilizar productos como el anticorrosivo. Bueno, les voy a hablar de los diferentes productos. Este es un aerosol que se envase en aceite, que es también en smalte. Esto es un remover de pintura que debe tener algún hidrocarburo que renueva. Este es un esmalte para pintar estructuras en metal, como puertas, ventanas, etc., etc., carrocerías. Este es un verniz que también se utiliza, pero normalmente en maderas para darles brillo. Esto es una pistola que se utiliza también para, muchas veces, parecido al aerosol. Bueno, esto era lo que quería hablarles. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Alejandro Urquina, estudiante del Uniminuto de Administración en Salud Ocupacional Florencia Caquetá. Muchas gracias.